Está grabando? Ahí, se lo vean Ahí quieto Ahí, lo vean? Si Está escribiendo Le grabé un trato Le grabé en el modo No, no, no se vea Che, compa Mirá, acá hay un compañero Que tiene un 38 Y me preguntame Si te podría hacer yo La onda a él Si vos lo podías hacer Entrar a trabajar Si querés te mando fotos Y lo ves, dale? Muy bien Una valla Tiene más No, 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 no.. Gracias. Gracias.